¡Ey! 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 De la victoria a la gloria, te llevo en mi sangre Te sigo desde siempre, me espalda en mi En Comando Azul, hoy te brinda un homenaje Alianza arriba, es el Perú Arriba alianza, arriba alianza, mi corazón es blanque azul Vamo en gloria a dar la vuelta, alianza libre es el Perú Arriba alianza, arriba alianza, mi corazón es blanque azul Vamo en gloria a dar la vuelta, alianza libre es el Perú Arriba alianza, arriba alianza, mi corazón es blanque azul Vamo en gloria a dar la vuelta, alianza libre es el Perú Arriba alianza, arriba alianza, mi corazón es blanque azul Vamo en gloria a dar la vuelta, alianza libre es el Perú Arriba alianza, arriba alianza, mi corazón es blanque azul Arriba alianza, arriba alianza libre es el Perú Gracias por ver el video.